Hoy, los niños de la Fundación Pérez Scremini recibieron una visita muy especial, la de Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi, padrinos de la Fundación. Caracterizados como doctores sonrisas, sorprendieron a los niños y recorrieron las instalaciones, inyectando dosis de alegría a todos los presentes. Uno de los momentos más especiales fue el encuentro de Mateo con su ídolo. Días atrás, la agencia Punto Ogilvy, junto a la Fundación, los pusieron en contacto mediante una videollamada, en la cual el futbolista le prometió una camiseta a cambio de que él cumpliera con el tratamiento. Este encuentro de tanta emoción generó más de dos millones de vistas en solo tres días. Mateo cumplió y Luis también. Ahora te toca a vos, sumate a la cura del cáncer infantil, llamando al 0908 40 21 para donar 100 pesos mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias!